¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Mnhny! ¡Vamos! Muy bien. Sí. ¡Vamos! 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 Alejandro, ¿está bien? Without out. Behind the club! Zobaji guard the chrz! Let's go! Word 8, get it! So here, let's go! Jaime. Jaime. ¡Oh! ¡Oh! Se está tirando la mano, Jaime. Se va a tirar la mano, no. Se va a tirar la mano... ¡No! Se va a tirar la mano, no. Se va a tirar la mano, no. Se va a tirar la mano, no. No, 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 no. Ha, 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 ha. ¡Tres! ¡Vamos a dar! ¡Gracias! De salida siempre, de salida siempre. 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 ¡Qué tramposo! De salida siempre, de salida siempre. 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 ¡Gracias! De salida siempre, de salida siempre. De salida siempre, de salida siempre. ¡Tres! ¡Eh, que no he dicho nada! ¡Tres! ¡Pues pasando! ¡Tres! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha habido a ganar? ¡Vosotros! ¡Allí a Jesús! ¡Vamos! ¡Enfila! ¡Que os vea enfila! ¡Que hacéis una cosa muy rara! ¡Venga! ¡Terremoto! ¡Yá! ¡Aaah! ¡Wes! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Por eso te pregunto. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.